ah va entonces mire ve llego ve un lalá un lalá un poquito fue con nosotros para desde el año pasado le dijimos un cuchillo tráiganme para cortarle aquí ve el dedo con el dedo rajáselo 2 horas ay no ni a carmen no si ya les perdí el miedo si yo agarre como unos 25 quizás alguno salve ni uno ni a carmen pero ahí mira los videos uy perdón negrito allí voy a ver para cuando estén listando que les gustan los vitales y vitales y si vaya joles cortadas creo que hay estos nosotros tenemos una camioneta que ven allí no hay que repartir estos y después y luego echar las mire este mira este 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 vaya mire ya veo que tengo valores de tocarlos mire ve ya ve 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 ni a carmen ah te asustaste managrito mira Wendy Shofi Shofi usted no puede agarrar usted no los puede agarrar si puede ay Dios yo también quiero unos paños también a todos para todos no porque de aquí que vaya no se hasta cuando ah no? no gracias a Dios no todo está bien allá mira eso trae un bote un porrón del agua de pasearlo eso le arranca el dedo negrito chulada Miguelito que pasa negrito te gusta que es para andar vendiendo ahorita todo el mundo todo el mundo tiene todo el mundo tiene de eso no pero fíjate vos que la gente que no le gusta ahí se mete al lobo lo compra eso sí eso sí salud ¿qué pasó? ¿qué pasó a los mentes panches? ellos no me han dado cumbo a ver todo el mundo anda de eso y la tapadera ay que rico ay que rico ay mira Carmen hasta ahí a la barca el olor de eso volar y lo vi parecido ahí tiene la pata uno no me han dado no me han dado la cabeza la cabeza la vamos a meter ahí la cabeza la cabeza la vamos a meter arriba para que no se vea lo que pasa mianchis que pasó mianchis panches que pasó mianchis panches va viene la guapa por lo de ella y a ustedes le gustan Sofi no le gustan esos animalitos por qué pues ay Dios fallo como de diseña ¿cuál es el delicio de aquí? de diseños de diseños de diseños de diseños de diseños yo hasta las moscas me da miedo ya que se me topen ya para este para el café para el café para el café ¿cuándo se me ayudó para poner la diseña? que le de la receta si está bravo ese limón que animalero y falta de la segunda constelada si esta es la primera me dice que va a medir a caer hay Dios que quien ahí no como tres le van a caber si estos animales son grandes otros más grandes ahí no le va a caber mucho es que no sintió grande es que para él es grande es que para él es grande no le va a caber o traiga un barril tengo que tener su papá ahí ve ah le pone mente ese carudo mira vaya a mirar y los suyos cool bites en high bites hola a ellos se le gusta ah ok uy esos traveseando se están ya voy 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 ah eso si está hermoso ahí va la mile con los otros con los otros con los punchitos punches punches que se agarraste uno eso Kiki me llega me llega le pone mente el cuchillo el cuchillo el cuchillo KENEN guapa metale ahí y ahí está el cuchillo Milena uy no le voy a bailar los ojos de un solo animalito de esos KENEN sí mira hay otro vacante hay un guapa hay un guapa hay un guapa hay un guapa se salen se salen se salen se salen hay un guapa hay un hay un algo pesado hay un guapa se salen porque no le gusta no le gusta uy se salió uno se salió se salió se salió se salió ahí vienen ahí vienen ahí vienen ayuda ayuda poncho a la preciosa me lo ha mandado a la paro si sí para para carito que lado no los pies se ha bañado hoy no anda por un ponte que le ha pasado ah agarra el asombre agárrala, no ya no lo muerde en la bolsa del choro hecha mamá vale entonces nos vemos en un próximo video gracias por habernos acompañado nos vemos a la próxima